¿Qué tal? Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a esta conferencia de prensa con Susan Bejarano, jugadora de Chivas Femenil. Les recordamos por favor a todos aquellos compañeros de los medios de comunicación que van a participar con pregunta, que enciendan su cámara a la hora de que sean requeridos para realizarle la pregunta a Susan. Y para comenzar con la ronda de preguntas, vamos con Blanca Ríos de Fox Sports. Adelante con tus preguntas, Blanca, bienvenida. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Susan, un placer saludarte, pues preguntarte cómo ha sido tu regreso con Chivas y en qué nivel te sientes hoy después de tan larga lesión. Y si me permites, cómo encarar este duelo ante Bravas con la ausencia de seleccionadas que pues han sido determinantes en los partidos. Muchas gracias. Ahorita a nivel yo creo que regresé muy bien, creo que mi rehabilitación fue como de las máximas, entonces yo creo que en ese paso pues me siento bien, siento que estoy como que a la altura ahorita de competir un lugar. La otra, pues yo creo que el que no tengamos seleccionadas, creo que no nos afecta mucho. Sé que son buenas jugadoras y todo, pero siento que todas estamos como que al nivel competitivo pues para afrontar ese compromiso. Gracias, Blanca. Ahora vamos con Rodrigo Camacho de Multimedios. Adelante con tus preguntas, Rodrigo. Bienvenido, muy buenos días. Susan, ¿qué tal? Gusto saludarte. Justo ahorita que estabas comentando de tu rehabilitación, me gustaría preguntarte, ¿qué otras herramientas utilizaste durante esta etapa en la que no estabas activa? Es decir, si te apoyaste también como de ayuda psicológica, ¿qué otras cosas te ayudaron para poder regresar después de una lesión tan importante como la que tuviste? Sí, pues yo creo que llevaba todo de la mano. También siempre hubo como que el apoyo de mis compañeras, de mi familia. Entonces, pues con el área de psicología, pues siempre estuvo al pendiente. Entonces, yo creo que eso también me ayudó muchísimo a afrontar más rápido mi lesión. Muy bien, y la segunda pregunta que te quería hacer, ¿qué cualidades dirías que te caracterizan a ti o que son las más importantes para poder competir en una de las áreas donde hay más competencia dentro del plantel, ¿no? Que son por ahí como las contenciones, como las dos pivotes que es donde tú juegas. ¿Cuáles dirías que son las cualidades que tienes tú para apostar por un lugar? No, pues yo creo que una de las cualidades es como tener la visión de campo, este, tener buenos recorridos, con y sin balón. Entonces, yo creo que eso es lo que me ayuda, pues, a estar. Gracias, Rodrigo. Ahora vamos con Brenda Zamora, del diario Récord. Adelante con tu pregunta, Brenda. Bienvenida, buenos días. Brenda, ¿estás por ahí? Se me hace que no. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos con Mónica Morales, de las Musas del Balón. Adelante con tus preguntas, Mónica. Bienvenida, muy buenos días. Gracias. Buenos días, Susan, te saluda Mónica Morales. Susan, preguntarte cómo se vive la competencia deportiva en el plantel. ¿Qué tanto te ha costado ganarte, pues, la confianza, ¿no?, del director técnico ahora en tu regreso? No, yo creo que esa parte, pues, el DT es muy parejo en cuestión de nivel. Este, ahí sí se juega la que esté mejor. Entonces, yo creo que el esforzarnos y todo, siento que es como que lo que nos ayuda a que el DT nos tenga confianza. Entonces, gracias, pues, no sé, nos da muchas herramientas para nosotros ejecutarlas y yo creo que la que mejor la ejecute es la que nos brinda la confianza. Gracias. Y una segunda, Susan, ¿cómo encarar el partido ante Juárez tomando en cuenta que, pues, bueno, es el último lugar de la tabla general? ¿Cómo evitar caer en ese exceso de confianza tomando en cuenta, pues, esta situación y lo que ya comentabas, ¿no?, las ausencias. ¿Cómo hay que encarar este encuentro? No, pues, yo creo que es lo menos que podemos hacer, o sea, caer en confianza. Yo creo que ahorita el equipo puede estar en meterle las ganas, a pesar de que ahorita no tenemos a todas. Yo creo que lo que vamos a dar es la exigencia de todos los entrenamientos. Yo creo que ahí sí no podemos caer en exceso de confianza porque creo que no nos lo permitiríamos nosotras mismas. Gracias. Gracias, Mónica. Gracias a ti. Ahora vamos con Citlaly Medina de Grupo Reforma. Adelante con tu pregunta Citlaly. Bienvenida. Muy buenos días. Gracias, Javi. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto saludarlos. Hola, Susan. Preguntarte en este caso, ¿no? Tú que eres de las pocas jugadoras que quedan de ese equipo campeón en el primer torneo. ¿Qué condiciones le ves a este plantel actual para pelear por ese segundo título en Chivas Femenil? Gracias. No, pues, yo creo que el esfuerzo de querer estar, de querer permanecer en Chivas, yo creo que me ha ayudado mucho en estar. Yo creo que también no demérito a nadie. Yo creo que también las que llegaron han reforzado muy bien el equipo. Bueno, quedan varias también de campeonato que digo, bueno, ahí está Pochelita, que le está metiendo las ganas, ha madurado muchísimo. Entonces, yo creo que juntando todo, tanto el apoyo de las que vienen, de las que estamos, yo creo que vamos buscando otra vez una final. Gracias, Itlali. Ahora vamos con Karen Peña de ESPN. Adelante con tu pregunta, Karen. Bienvenida. Buenos días. Gracias, Javi. Hola, Susan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Saluda Karen Peña para ESPN. Susan, preguntarte en esa parte, ¿qué tanto le va a servir a Chivas tener un cierre de torneo complicado? Se vienen rivales muy fuertes, como Rayadas, como Atlas, para encarar ya lo que es la liguilla. No, pues yo creo que nos va a servir de mucho llegar con nuestra mejor versión al cierre. Yo creo que esos partidos nos va a determinar de cómo estamos, de cómo vamos a llegar al nivel de liguilla. Entonces, yo creo que vamos a venir con nuestra mejor versión, pues, para cerrar bien. Gracias. Gracias, Karen. Y por último, vamos a darle lectura a la pregunta de Brenda Zamora, que no se pudo conectar. El equipo ha superado varios récords este semestre y aún puede superar uno último, que es el de mejorar su registro de puntos, que es de 38. ¿Qué motivación les da este hecho? No, pues yo creo que no nos opcionamos a tener un nuevo récord. Yo creo que, bueno, al menos yo lo digo así. Yo siento que no es como que algo que nos interese. Yo creo que es el mejorar, el estar siempre. Entonces, yo creo que las cosas se dan o se ganan por como nosotros demostremos. Entonces, yo creo que por esa parte no lo tenemos tan presente en querer hacer un récord más. Entonces, yo creo que, pues, no estamos pensando en eso, pues, estamos pensando en cerrar bien el torneo, en cerrar bien la liguilla. Entonces, estamos más basadas en esa parte. Gracias a Susan Bejarano y a todos ustedes por haberse conectado a esta conferencia de prensa. En breve les compartiremos el video vía el grupo de Telegram. Que tengan buen día todos. Hasta luego. Gracias.